Y vamos a irnos al texto de San Juan 15, 21, por favor Aquí está la prueba reina de la existencia de Dios Vamos a irnos al 22, 22 Escuche lo que está diciendo quien, quien dijo esto Jesús, Jesús es Dios o no es Dios Él es el único Dios o no es ¿Qué dicen ustedes? ¿Para cuánto Jesucristo es el único Dios? Alabanzas a Dios Si Jesucristo es el único Dios Si de verdad Creemos en lo que Jesús le dijo a Felipe Quien me ha visto a mí en San Juan 14 ¿Ha visto a quien? Al Padre ¿Por qué dices tú muéstranos al Padre? ¿Jesucristo es el Padre? Si estuvo en lo cierto Isaías cuando dijo en el capítulo 7, verso 14 He aquí que el mismo Señor nos dará señal Una Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es que Dios con nosotros Entonces si es Jesucristo Dios con nosotros Si fue verdad lo que profetizó Isaías en su capítulo 9, verso 6 Porque aquí que un niño nos es nacido Hijo nos es dado El principado sobre su hombro Y llamará su nombre Admirable Admirable Dios Dios que Fuerte o todopoderoso ¿Qué más es? Dios fuerte Padre Eterno Y príncipe De paz ¿Es verdad eso? Lo creemos Amigos y hermanos Si es verdad San Juan capítulo 1 Cuando dice Y en el principio era el verbo Y el verbo era Con Dios Y el verbo era El verbo era uno que se parece a Dios O era Dios Todas las cosas por él fueron hechas No por ellos No por ellos No por ellos sino por él fueron Todas las cosas El que la ciencia acaba de descubrir Incluyendo Hacking El famoso Steve Hacking El discípulo de Fuell Que todavía vive Ateo Ateo toda la vida Pero su última obra Se titula Una mente inteligente Diciendo Se ha descubierto en el universo Que el universo fue creado Por una mente Inteligentísima Aleluya Eso está diciendo El ateo ahora El más grande De los ateos de ahora Dice esto Que ha sido descubierto Que el universo Fue creado Por una mente Inteligentísima Todas las cosas Por él Fueron hechas San Juan 1 2 Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho El verso 10 De San Juan 1 En el mundo estaba Observad ese que Que Juan vio caminar allá Sobre las Sobre la orilla del Jordán Y se quedó viéndolo Y tuvo que gritar Este es de quien yo Os decía Primero es el Cordero de Dios Y en segundo lugar Ese Les ven caminando ahí Es el que viene de arriba Y es sobre todos Yo ni siquiera soy digno De desatar la sandalia De sus pies Aleluya Aleluya Alabanzas a Dios Ese que nació Como un bebé En Belén Y los ángeles Cantaron Aquella noche Os ha nacido Hoy en la ciudad De David Un Salvador Que es Cristo Que es Cristo El Señor Aleluya 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 Que eres el Santo Que eres el Santo de Dios Y has venido Para destruirnos Aleluya De donde lo conocían Los demonios Lo conocían desde arriba Cuando ellos estaban arriba Aleluya 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 Pero miremos esto Pero miremos esto Observar estas palabras Tremendas de Jesús Ahí en el 15-22 Aleluya Aleluya Con esa Preposición De la que ya hablamos Ahora Que a la vez Se convierte En un condicionante Si yo no hubiera Venido Escuche El mundo Podía decir Que no existe Dios Si Jesucristo No hubiera venido Toda la humanidad Pudiera gritar A voz En cuello Y de pronto Con alguna razón Que Dios No existe Si Jesucristo No hubiera venido Es decir Si Dios Mismo No hubiera Venido Aquí Como decir Que Dios No existe Si Dios Mismo Estuvo aquí Incluso Todavía Sigue aquí Alabanzas A Dios No es la Más grande Necedad Decir Que Dios No existe Si Él Estuvo aquí Y caminó Por aquí Y lo vieron Miles aquí Aleluya Si yo No hubiera venido Alabanzas A Dios Cuando Él Dice Ese Si yo Quien es ese yo En el Antiguo Testamento Quien es el yo Dios El gran El gran Yo soy Aleluya Si yo O sea Si Dios No hubiera venido O si yo Que soy Dios No hubiera venido Y les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora Pero ahora no tienen Escusa Aleluya Aleluya Sigamos al otro verso Vamos a centrarnos en el 24 Otra vez aparece La preposición Si Si yo no hubiese hecho Entre ellos Obras Escuchad Obras Que ningún otro Ha hecho Dime Quien ha podido Hacer las obras De Cristo Han pasado Ya estamos En el siglo 21 Y nadie Ha podido Hacer Lo que Cristo Hizo Quiero decir Que son Razones Irrefutables Decir Que no hay Dios Si el mismo Dios Estuvo aquí Alabanzas a Dios Que no hay pruebas Cuando aquí están Sus pruebas Las pruebas De su existencia Sus obras Aleluya Alabanzas a Dios Sus hechos Sus milagros Sus proezas Son la prueba Irrefutable Del Dios Eterno Glorioso Y sublime El